No, 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 me refiero al peso escénico, ¿vio? Al peso artístico. ¿Cómo que pesa? ¿No más qué me pesa? Eh, no sea malo. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Bueno, al término del show, si alguien se quiere acercar, una dama o un caballero, se pone acá y sacan fotos con nosotros. ¿No es cierto? Un recuerdo, ¿por qué no? Ok. Bueno, ahora sí, seguimos con la onda bien pum para arriba, una milonga candombe. Y después de la milonga candombe, obwa, afícense, atemais, matané, chao loco, nos vamos con la cumparsita, ¿está bien? Milonga y cumparsita, ¿quieren verlo? ¡Sí! ¡Qué alegría! ¡Che! Perdón, eh. Hoy es sábado según el almanaque, ¿no? Primero, ¿no? Pero pareciera una noche de miércoles, pero es sábado, ¿no? A ver, como si fuera sábado, por favor, fuerte el aplauso. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! Bueno, fuerte el aplauso. ¿Qué tal si bailamos y la gente sube el ánimo, no? ¿Bailamos? Milonguitas, dale. Milonga candombe, a ver. Todo el mundo nos acompaña con las palmas. A ver, ahí va. ¡Gracias! 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 A ver, la palma, la palma, la palma, la palma. Ah, pa, 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 pa. ¡Eso! Veo. ¡Qué señor! Y enseguida, la cumpadita ¡Cambio! ¡Ponte el aplauso! ¡Ponte el aplauso! ¡Ponte el aplauso! ¡Ponte el aplauso!